Para Barreitor Quiero saber cómo estás vos Cuánto ha pasado de esa noche de amor Que yo te di, te juramos Amarnos por siempre Te extraño más, ni logro sentir Tiemblo de miedo cuando estás junto a mí Tú me dejaste, no entiendo el porqué Amor, tú te fuiste Solo quiero que sepas No te puedo olvidar Vives muy dentro mío, no te puedo borrar Solo sé que lloré, solo sé que lloré No voy a mentirte Te llevaste mi vida, te llevaste mi amor Y si ya no me quieres, por favor dímelo No voy a llorar, no voy a sufrir Solo por favor dime ¿Por qué me dejaste mi amor? ¡Locura! ¡Locura! ¡Con cariño! Para defensores del monte Te extraño más, que logro sentir Tiemblo de miedo cuando estás junto a mí Tú me dejaste Tú me dejaste, no entiendo el porqué Amor, tú te fuiste Solo quiero que sepas No te puedo olvidar Vives muy dentro mío, no te puedo borrar Solo sé que lloré, solo sé que sufrí No voy a mentirte ¡Refogá! ¡Tení caldozo! Déjame llorar Déjame llorar, déjame llorar por mí que no lo merezco Y es verdad que fui Con otra mujer ayer a ver el concierto Pásame llorar Déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor? Cuando me dijiste adiós con aquel que quiero ¿Cómo iba yo a saber que esto iba a suceder? Que no te enamorarás por primera vez Déjame llorar, déjame llorar Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te la mano con él Dime que quise morir, pero no lloré Pero no lloré al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Cuando voltabas cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi, te vi, te la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Música Música De la mano con él Dime que quise morir, pero no lloré Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi Dime que quise morir, pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta cuando voltabas cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi, te vi, te vi Y ahora Música 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 Y me dices que te alejas Que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Y siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor, tu juego y tu pasión Música 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 Aquel bello despertar, al encontrarte a mi lado Y nuestras almas fundidas, en un descuidado abrazo Te sentí mía y lejana, tuve miedo de perderte Desde aquel momento supe, no dejaré de quererte Como yo te estoy amando, quiéreme, siempre te estaré esperando Úndete, mis brazos tan ardientes, alíbrate con mis mañanas alegres Como yo te estoy amando, quiéreme, siempre te estaré esperando Úndete, mis brazos tan ardientes, alíbrate con mis mañanas alegres Desde que te conocí Me duele tu sufrimiento, tanto amor que yo te di Tanto amor que yo no tengo Escucha quiero decirte, algo que siento muy dentro Tendrás que amarme con fuerza, por todo lo que te quiero Úndete, como yo te estoy amando Quiéreme, siempre te estaré esperando Úndete, mis brazos tan ardientes, alíbrate con mis mañanas alegres Como yo te estoy amando, quiéreme, siempre te estaré esperando Úndete, mis brazos tan ardientes, alíbrate con mis mañanas alegres Esta noche mami, quiero verte, bailando, solo quiero verte, moviendo, baby quiero verte Cuando te veo la disco, te quiero probar Cuando te veo la disco, te quiero probar, porque yo soy adicto a ti En busca de una baby que me enciende, que me active El sábado en la noche a mí me busque y me motive Estar mirando en la fin todo el fin de semana Y no ser menos antes yo abrazados en la cama Tú eres mi presa, salvaje y traviesa, árbol torcido que nunca se endereza Reina en la cama, te paga en la mesa, quiere decir algo, rápido comienza Esta noche mami, quiero verte, bailando, solo quiero verte, moviendo, baby quiero verte Este cuerpo que tú tienes a mí me pone mal, cuando bailas cerca de mí Esta noche mami, quiero verte, bailando, solo quiero verte, moviendo, baby quiero verte Cuando te veo la disco, te quiero probar, porque yo soy adicto a ti Si sale pa' la calle, nunca falta quien le chifre, se dice, se maquilla con su mini, va terrible Y yo desde la esquina, voy muriéndome de ganas, te lanzo mil piratas para llevarla a mi cama Te estoy hablando en serio, tú eres mi remedio, no existe quien te salve, hoy pasaré a buscarte Porque yo, esta noche mami, quiero verte, bailando, solo quiero verte, moviendo, baby quiero verte Este cuerpo que tú tienes a mí me pone mal, cuando bailas cerca de mí Esta noche mami, quiero verte, bailando, solo quiero verte, moviendo, baby quiero verte Cuando te veo la disco, te quiero probar, porque yo soy adicto a ti Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé, pensabas que era gratis estimar Yo me he pisado todos los pedazos, bebé, mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé, me hiciste cada gota derramar No quisiste devorarme, pero yo sigo acá Arraga o fuerza? Tienes el calma, corre, a ver si ahora te animas Y me hice piedra de tanto aguantar, que tanta mierda me hizo hasta engordar Y crezco, crezco, me hice grande, ya te puedo abrazar Estás de pueblo en pueblo buscando tu paz, dejando el pasado bien atrás Si no quisiste lastimarte, solo me enterraste mal, ¿verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé, pensabas que era gratis estimar Yo me he pisado todos los pedazos, bebé, mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé, me hiciste cada gota derramar Tú no quisiste devorarme, pero yo sigo acá Soy la cobra que se cobra, bebé, kilómetros que me hiciste arrastrar Pensaste que dejarme fue matarme, bebé, y ahora nos volvemos a cruzar Tu corazón es tierra de desierto, tu veneno yo me lo quedo A ver si ahora te animas Ya no siento nada, voy como anestesiada Tengo la alma tal vez un poco congelada, pero no pasa nada, nada No te asustes, estoy una sola, por ti soy lo que soy ahora Toma lo que me dio tu boca Ready, steady, go, ahora ¿Por qué me hiciste trampa, mi amor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? Debiste haber dicho todo a favor Se terminó y ya no es tu amor Dime quién fue ese ladrón Me robó todo, todo mi amor Dejando heridas en mi corazón No tiene razón, no tiene perdón Trampa Trampa Tú me hiciste trampa, mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerá ¡Oh, oh, 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 oh! Yo no sé quién pierde más A quién está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Este fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te haría feliz Dirías adiós Pero te vas a derritir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que en la felicidad Se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir Ir el soledad Sentimiento Mientes Mientes Al decir que necesitas de mi amor Que me quieres Que me amas como yo Y por eso he decidido a terminar Mientes Mientes No me importa si de mi lado te vas Yo prefiero convivir con el dolor Ni siquiera sabes que yo sé de ti Mientes cuando dices que te vas De una amiga De una amiga hablar cosas de mujeres Pero sé muy bien que no es así Te ves con otro que seguro le mientes 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 Nunca no pude imaginar Que tu amor Era infiel Mientes 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 Fue una locura lastimar en mi corazón Queriendo así Ahora vete por favor, de aquí ¡Upa, upa! Porque no habrá cumbia como la tuya, ¡jamás! Te conocí, y cuando menos yo pensé, te di mi vida Llegaste a mí, como un ángel, iluminando mis días Y poco a poco, enamorado de tus negros ojos Con tus besos he llegado hasta la luna Y tu amor se ha convertido en mi locura Para mí eres tú, mi vida, mi verdad, mi sueño, yo realidad Mi amor incondicional, como vos no hay otra igual Tú eres mi felicidad, no te cambio por nada Sos el amor de mi vida Para mí eres tú, mi vida, mi verdad, mi sueño, yo realidad Mi amor incondicional, como vos no hay otra igual Tú eres mi felicidad, no te cambio por nada Sos el amor de mi vida Por siempre te voy a amar Con error amarte La verdad no entiendo ni sé la razón por la que te marchaste Yo te daba todo entero el corazón y no lo valoraste De qué sirvió quererte hasta el final de cuentas De mí te olvidaste Solo fue un momento Me hiciste creer que de verdad me amabas Y caí en tu cuento Todas tus promesas, todas tus palabras, se las dejó el viento Solo fuiste un error que en mi vida pasó No tiene sentimiento Fue un error amarte Quiero que me digas que te pareció matar tiempo conmigo Pero dime dónde encuentro todo lo que sos que me robaste Todas esas noches que dormí contigo y que tú me abrazaste Me parece un plan en el que tu objetivo era lastimarme Fue un error amarte Quiero que me digas que te pareció matar tiempo conmigo Me hubiera gustado no saber de ti, no haberte conocido No haber sentido amor en aquella ocasión, seguir siendo tu amiga De olor amarte y de los errores que aprende Mil gracias por enseñarme Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete al silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti No duermo solo me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no insistan arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me das Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Sabes que me estoy muriendo de dolor Desde que te fuiste he perdido el control Pero eso no quiere decir Que echas tú el daño de mí Quiero decir pa' que no vuelvas por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú el que llorarás conmigo Como la que yo terminaba Como la que yo terminaba Se quedará vacío Mi corazón Mi amor Sabes que me estoy muriendo de dolor Desde que te fuiste he perdido el control Pero eso no quiere decir Que sos tú la niña de mí Quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás conmigo No me arrepiento de contigo haber estado Más te bendigo por el tiempo malgastado Otras mujeres querían estar a mi lado Y mira ahora como tú me has pagado Yo no quiero tu amor Cometí un error Estar contigo solo fue una ilusión Yo no quiero tu amor Cometí un error Lo siento, nena, ya te saqué de mi corazón Yo no quiero tu amor Cometí un error Estar contigo solo fue una ilusión Yo no quiero tu amor Cometí un error Lo siento, nena, ya te saqué de mi corazón No te me tienes que desesperar Si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquilo que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Un maldito que confía en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo Que a ti te quiere Solo me gusta cada vez que te conviene Pero eso es lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala, mala que tú eres Blanca pelo negro que es rico De que tú hueles Dice que quiere verme Pero sé por dónde viene Y si me ven con otra Rápido la intercede Si vos se nota mi queriendo Porque esa no fue la verdad Si se llama cuando te conviene Porque si esa flora me amogada Y flora me amogada A mí si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Contigo quiere que sea malo Quiere que sea malo No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Yo sé que tú quieres Tú tranquila que te lo daré Por eso canto Canto para bailar Ostaza, Ostaza Vamos a salir de lo normal Desde el tren nosotros Me lo tienes que jurar Lo menos tu cara Tú lo bien quieres jugar Te come la comida Si la quieres calentar Y él no quiero dejar de respirar Te voy a subir al cielo Y no vas a querer bajar Nos vamos peñaditos Nos tenemos que escapar Escuchando este ritmo Y que se va a poner viral Y él no se nota Dijerando Porque esa no fue la verdad Y se llama cuando te conviene Porque eso ya Provo de mi amogada Y provo de mi amogada A mí si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Contigo quiere que sea malo Quiere que sea malo No te desesperes Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquilo que te lo daré ¡Qué calor! J.R. DJ crash K.R. Toma que toma, que toma, toma que toma, que toma acá Toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma acá Yo tengo un novio, yo tengo un novio Yo tengo un novio que me lleva a la bahía Y que me dice mía mía, que me dice que calor Que calor, que calor tengo Que guapa soy, que ritmo tengo Toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma acá Toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma acá Y ahí, y ahí, y ahí Y ese meneíto, y ese meneíto, 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 meneíto Yo tengo un novio, yo tengo un novio Yo tengo un novio que me lleva a la bahía Y que me dice mía mía, que me dice que calor Que calor, que calor tengo Que guapa soy, que ritmo tengo Toma que toma, que toma Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Y ese meneíto, y ese meneíto, meneíto, meneíto Música Tú, mi, suelta Yo tengo un novio, yo tengo un novio Yo tengo un novio que me lleva a la bahía Y que me dice mía mía, que me dice que calor Que calor, que calor tengo Que guapa soy, que ritmo tengo Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma acá Y ahí, y ahí, y ese meneíto, y ese meneíto, 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 meneíto Yo, soy Shakita Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Si pudieras dicho la verdad Yo no me hubiera enamorado, yo también sé jugar Suerte es el dolor, tengo que colgar Raúl Ramírez, y los pibes del penal ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Y ahora que me encuentro muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos son de los que hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar Cuánto tienes, cuánto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es sin interés Cuánto tienes, cuánto vales Así es la vida Nada tienes, nada vales Todo es sin interés Y bancando la toma Los pibes del penal Música Dame una cerveza pa' olvidar, abrázame que no quiero llorar Dale, dame una cerveza pa' olvidar, abrázame que no quiero llorar ¿Y para qué mentiste? Busqué necesidad, si no me amabas no pasaba nada, no hacía falta lastimar Y al final en nuestras duras no la pasábamos tan mal ¿Para qué me diste un beso y luego de tu vida me bloqueas? ¿Y ahora qué hago? No sabes lo que cuesta, olvídame mi amor No pasa nada, te juro que te voy a olvidar Dame una cerveza pa' olvidar, abrázame que no quiero llorar Dale, dame una cerveza pa' olvidar, abrázame que no quiero llorar Nunca le digas a nadie que lo amas si no lo sentís Porque la otra persona se puede ilusionar y puede sufrir Duele tanto la mentira como duele tanto una traición Pero lo que más duele de esta vida es aprender a olvidarte mi amor Dame una cerveza pa' olvidar, abrázame que no quiero llorar Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó con aquel que un día hasta el nombre demitió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del amor Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre es condena más Que no guarda penas Que siempre luchará por ser mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Dile que puede ser madre Si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Y mira que llegó el sabor ¡A la sá, mami! Baila en compás de esta cumbia Mueve muy bien las caderas Baila hasta que no puedas Siente mi cumbia, mi negra Se escucha un ritmo caliente Acordeón y tumbadoras A la sangrita la gente Toca una cumbia sabrosa ¿Qué dice? Baila al ritmo de esta cumbia Mueve despacio la cintura Baila moviendo las caderas No pares de bailar Baila al ritmo de esta cumbia Mueve despacio la cintura Baila moviendo las caderas No pares de bailar De bailar Laureano Uri Cristian Gómez Llegó el sabor Ella es un bomboncito Se luce bailando Cuando la cumbia comienza así Así Ella mueve la cintura Menea la cola Toda la noche se sacude así 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 Ella sabe que enloquece Que todos la miran Cuando su vestido comienza a subir Así 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 Ella lo baila bien rico Rico y sabrosito Se le ve la tanga Es un bomboncito Sabe que es un terremoto Sabe que es un terremoto Se sacude y me vuelve loco Todos los hombres la miran Esa mujer es una atrevida Sabe que es un terremoto Se sacude y me vuelve loco Todos los hombres la miran Esa mujer Es una atrevida Esa mujer es una atrevida Sabe que es un terremoto Esa mujer es una atrevida 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 ¿Cómo estás? Hace tiempo que no sé de ti Me han dicho que has estado bien Y sé muy bien que has sido así Yo estoy bien, muy bien gracias por preguntar Me ha ido cada vez mejor Y todo empieza a caminar ¿A quién engaño? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo te extraño? Empecé mintiendo No es cierto Si ya no puedo con este desierto Si se quedó mi corazón abierto Yo no te he olvidado amor Lo siento Hoy ya no entiendo para qué te miento Si estoy hundida en este sentimiento No es tarde, por favor Yo no te he olvidado amor Yo estoy mal, muy mal gracias por preguntar Se siente cada vez peor Nada parece caminar Es un engaño No es tarde, por favor Yo no te he olvidado amor Y a ti ya no te he olvidado amor Y a ti ya no te sale el sol No imaginé que ese día no iba a comenzar pidiendo perdón Causa de mi algarabía me vi desbordado en la situación Fundamentos no tenía, debía aceptar que tenía razón Qué vacío me siento, qué tonto soy El arco iris me enojo El arco iris me enojo buscándote en la reconciliación El día a día detalle de ver avanzar nuestra relación Poco espero yo pondría si parte de mí se fuera con vos Porque ya te he entregado mi corazón Y hoy estoy pensando mucho en vos Recuerdo cada parte de tu ser Mis sueños desmoronan la ilusión Parece que esto no va a suceder Una esperanza perdida de un día encontrarme en tu habitación Dos ilusiones unidas por mi maternidad del corazón Tres abrazos te daría y con cada vez una sensación Cuatro de la forma en que me entregas tu amor El acabado conjunto sonido perfecto que me quedó No hay carcajada más linda que juntos tirados en tu sillón Ni el mejor chef ha logrado calmar mi hambre con dedicación Tuya es mi vida y también esta canción Y hoy estoy pensando mucho en vos Recuerdo cada parte de tu ser Pero debo aceptarlo fue mi error Sería egoísta no ceder Y hoy estoy pensando Tanto amor Extraño verte al amanecer Pero esta es mi vida y valgo yo Me siento fuerte no voy a caer Música 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 Me dice que me dice que me dice que no debo salir Porque a partir de la 10 hay que tener cuidado Me dice que me dice que no debo salir Me dice que te llama a llegar pretendiendo saber con quien estaba Música 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 Para toda la celosa Para toda celosa presente Música Y todo porque tú Eres celosa Porque tú Eres celosa Muy celosa Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Muy celosa Y todo porque tú eres celosa